El abogado Maynor Curtis informó que las autoridades de la Dirección de Auxilio Judicial le dijeron que los 13 detenidos en Masaya son investigados por delitos de relevancia nacional. El jurista quiso conocer más información, pero será hasta después de dos días que sepa oficialmente su condición. Nos informaron sobre la situación de los muchachos que están en investigaciones, no nos van a dar ninguna información sino hasta después del transcurso de 48 horas, que se vencen en la madrugada del domingo. Entonces yo voy a regresar para hablar con las autoridades de aquí el domingo a primera hora para saber cuál es la situación. Ellos los están acusando o los están investigando sobre los delitos de relevancia nacional y por eso es que están aquí. Según me informaron las autoridades de aquí, fue un grupo de 16 personas que trajeron y ellos están siendo investigados en este momento. Ilegal la detención, hasta en este momento yo no tengo conocimiento que un juez haya girado orden de detención, entonces es una detención arbitraria. Y respecto a los delitos, no me quisieron informar sobre qué delitos se están investigando, sino que posteriormente nos van a informar una vez que concluida la investigación y que están haciendo investigaciones individuales y no a nivel de grupo. Curtis explicó que la policía aduce delitos de relevancia nacional únicamente para trasladar a los detenidos a Managua y no tenerlos recluidos en Masaya, donde originalmente fueron capturados. Bueno, en cuanto a la relevancia nacional, tiene que ver mucho con la ley 952. Ellos fueron arrestados todos en Masaya y la ley 952 permite en ese tipo de delitos traerlos a Managua, juzgarlos en Managua. Sin embargo, quiero aclararles, el Código Penal no tiene ninguna familia de delitos que sean de relevancia social o de trascendencia nacional. Ese tipo de delitos que habla la ley 952, que es la que sustrae a los muchachos desde su juez competente, en el Código Penal no existe ningún capítulo sobre eso. Hay capítulos sobre delitos de la libertad sexual, hay delitos contra el patrimonio, pero delitos de relevancia nacional y trascendencia social no existen esos delitos. Para Noticias 12, Wilmer Benavides.